Bueno, el sector primario en primer lugar es fundamental. Es fundamental en Europa, pero ha sido fundamental en España. Hay algunos temas que son cruciales a la hora de entender la problemática de lo que está ocurriendo. En primer lugar, es cierto que una política agrícola común proveniente de Europa provoca ciertos problemas, porque no todas las circunstancias productivas ni todas las, el contexto, vamos a decir, físico para lo que es el cultivo es idéntico en todos los países. Es decir, de la Unión Europea. Me hace mucha gracia cuando se ha intentado uniformizar el ordenamiento jurídico europeo para que fuera aplicable en todos los países miembros de la Unión Europea y se han establecido, por ejemplo, determinados parámetros o patrones de cultivabilidad en función de la extensión de los terrenos. Es evidente que para recibir ayudas por parte de la PAC es necesario cumplir una serie de requisitos. Pero esos requisitos se pueden dar en unos países y en otros no. Con lo cual, evidentemente, se ha ido sesgando las ayudas que se podían dar. Y es así como, evidentemente, algunos países han podido perder competitividad.